¿Sabe usted cómo proteger su moto para evitar ser víctima de robo? ¿Qué haría usted en una situación como esta? Lo sé, es un vídeo muy fuerte, pero la inseguridad está disparada Y tenemos que tomar cartas en el asunto Es por eso que hoy vamos a visitar a los expertos en dispositivos de seguridad Y quédese hasta el final porque le tengo un excelente descuento para que usted proteja su moto Así es muchachos, la inseguridad está disparada, parceros Lastimosamente ya ni siquiera uno circulando, andando en su moto está seguro Antes era como, oiga, no la deje por ahí botada Ahora, hasta usted andando en su moto puede ser víctima de un robo Entonces, parceros, es por eso que hoy quiero hablarles de este tema Y quiero sugerirles a ustedes métodos de protección para sus motos Para que ustedes no sean víctimas de robo Para que ustedes no se tengan que exponer en caso de un atraco a mano armada No tengan que forcejear, exponerse a ser víctimas de pronto de un disparo o una vaina así muchachos Ese vídeo que les mostré, este vídeo que les está saliendo acá Se hizo muy viral en estos días, parceros Porque de verdad, indigna, indigna ver esta situación Indigna ver cómo le intentan robar la moto a esta muchacha Pero lo que más indigna son las palabras que dice uno de los ladrones Parce, cómo piensan, cómo desean tener voluntad de la vida de otro de esa forma Como matela, o sea, parce, a lo bien Como si hacer eso fuera simplemente como botar una bolsa, un papel a la basura muchachos O sea, eso no, o sea, de verdad yo estoy muy indignado con eso, parceros Por esa razón es que aprovecho para hacerles este vídeo Para poder sugerirles a ustedes qué hacer Bueno, cómo proteger su moto Porque realmente cómo actuar en un momento de esos es muy difícil Pero bueno, no dejemos más largas a esto Vámonos para donde los expertos Y les muestro los métodos que sirven para que ustedes protejan sus motos Ya me encuentro acá en Project LED Acá son expertos en seguridad para sus motos Entonces vengo a que nos cuenten Cómo pueden ustedes proteger sus motos para evitar ser víctimas de robo Bueno muchachos, ya estoy acá con el experto Estoy con Nico ¿Qué más vio Nico? ¿Cómo vamos? ¿Se hace mi santillero o no? Bueno Nico, pregunta Nico ya vio ese vídeo tan polémico que hay por ahí del intento de robo de esa moto Y pues Nico también creo que está indignado con lo que se vio en ese vídeo Pero bueno, eso ya es un tema aparte Nico, enseñémosle a la gente cómo pueden proteger sus motos Qué dispositivos hay para evitar ser víctima de robo Para evitar exponerse a forcejear con un ladrón Y de pronto ganarse unos mal Listo, Santi En este caso, el día de hoy tenemos un ejemplo muy muy claro Y es esta MT-03 que tenemos acá Vino a instalar su alarma y su GPS Los dos en conjunto Son dos equipos que se pueden complementar Y se van a desenvolver muy bien en un caso como este Primero, primer filtro, la alarma En ese caso, si esa moto hubiera tenido una alarma de proximidad Ya uno no se preocupa, sino hágale Y usted tiene la seguridad de que el ladrón cuando se la lleve La alarma va a proteger su motocicleta Entonces, es una herramienta muy útil La proximidad la va a apagar Y el efecto disuasivo va a hacer que ellos la dejen ahí botada Ya el GPS entra en la parte cuando toque buscar la motocicleta O digamos, por X o Y motivo Burlaron la proximidad que es algo casi imposible Desde el GPS yo también puedo apagar mi motocicleta Y salir a buscarla Obviamente en compañía pues de un ente de seguridad No uno solo Que puede ser una trampa, listo Ellos tienen muchos métodos para burlar este tipo de accesorios Hay gente que va, la deja en un parqueadero Y están revisando si usted la recupera o no Y ahí cuando ya usted llega a sacarla Lo encañonan de nuevo Otra vez se la quitan cuando usted ya desactiva las medidas de seguridad Vivo fuerte, tuvo suerte esa chica Mucha Ok, entonces en ese orden de ideas Vean muchachos Vean, acá tenemos dos dispositivos Que nos sirven para proteger la moto Arrancamos con esta alarma Esta es una alarma ultra La XT21C Es una alarma con proximidad Vean acá la imagen de la alarma Entonces viene con sus dos controles El control con el que ustedes bloquean la alarma Y el control de proximidad Este chiquito es el que ustedes esconden Para que la moto se apague Cuando ustedes se alejen de ella Entonces para que lo tengan en cuenta Esta alarma ¿Qué otras funciones tenemos con esa alarma? Porque no solo es la proximidad Tenemos autoactivación Proximidad Anti-atraco Sensor de golpe Tenemos sensor de golpe Ese sirve como efecto de visuación Si usted le llegan a pegar a la moto Detalles, hicimos un reel de eso, ¿no? Lo primero que hacen Le pegan a la moto y ya no lo intentan La otra vez Escuché a unas personas ¿Ya has visto en la sexta que rompen los espejos? Sí Hay personas que le colocan unos pines con unas guayas Dicen Ya ahorita solo colocan el pin sin la guaya Pero pues el ladrón va pasando y dice Ya ni lo intento Entonces esos primeros filtros ayudan a que ni siquiera lo intenten El robar la motocicleta Entonces una alarma es un método de seguridad activo Les funciona si ustedes la dejan parqueada En donde sea, sea en la calle o un parqueadero Les va a ayudar a proteger Y la proximidad les va a ayudar a que la moto se apague Si van andando y de pronto los intentan bajar como en el video que vimos Sí, es correcto Santi, le tengo una historia de un cliente Una moto muy sencilla Muy sencilla Compró la moto un lunes Vino un jueves Instaló la alarma A los ocho días lo bajaron a mano armada Recuperó la motocicleta Gracias a qué? A la proximidad Teníamos un control señuelo Entonces el ladrón le pidió el control de la alarma Ya lo venían vigilando Le entregó su control Pero debido a la proximidad se logró salvar la moto A pesar de que le quitaron el control Ok, vean para que lo tengan Por eso es lo bueno de esa alarma El control señuelo Ok, para que lo tengan en cuenta muchachos Y por el otro lado pues ya tenemos el tema del GPS Que como ya les hemos mostrado Ya les hemos contado en otros videos muchachos Es un GPS que tiene servicio de asistencia en recuperación Si a usted le llegan a robar su moto Usted simplemente se comunica con la asistencia Y ellos le ayudan a recuperar su moto Igual con ese GPS usted puede dejar su moto bloqueada Si la dejan un parqueadero para que no la puedan prender O si ella va andando Usted le puede mandar un comando para apagar Va a tener notificaciones Y mucha más información adicional Pero tengan en cuenta que un GPS Es un sistema de seguridad que no es activo O sea, el GPS no va a evitar que a usted le puedan robar la moto El GPS va a actuar ya es una vez se roben su moto Para poder recuperarla Eso es muy importante que lo tengan en cuenta muchachos Porque yo que les aconsejo siempre Monten su alarma y monten su GPS Que trabajen en conjunto No se confíen de uno solo Ambos son muy buenos Pero es mejor la seguridad que la policía Nico, hablando de precios Santi, en el momento aquí en Project Lead manejamos cuatro tipos de alarma Todas las manejamos de la marca Ultra Primero por trayectoria Segundo por postventa Que yo puedo conseguir un control donde sea No me puedo quedar parado Entonces, la primera alarma KM1000 Es una alarma sencilla Lastimosamente no trae la proximidad Pero si su presupuesto es bajo Esta es una muy buena opción Con una buena trayectoria y seguridad 220 mil pesos ya instalada con su año de garantía XT21B y XT21C 330 mil y 370 mil pesos también con un año de garantía Ya cuentan con proximidad Ese es un plus grandísimo hoy en día Ya que, como vimos en el video Mano armada es una modalidad que está cogiendo mucha fuerza Y ellas evitan eso Esta de acá, doble vía La que es la doble vía La alarma me avisa a mí cuando burlan el switch O le dan un golpe a mi motocicleta Entonces, ella me avisa También tiene proximidad Es la única alarma en el mercado Con doble vía y proximidad integradas en un solo módulo Parceros, la traducción de esa doble vía Es que ustedes van a tener un control Al cual le van a llegar las notificaciones De lo que está pasando con su moto Esa es la diferencia con las otras alarmas Tiene su proximidad Pero en el control les va avisando Entonces ustedes pueden ver ¿Ese en qué precio está Nico? 610 mil pesos ya instalada Con un año de garantía también Y por último tenemos el GPS GPS 4G de ultra multioperador Puedo apagar y habilitar el encendido de mi vehículo Desde mi celular Y también encontrar su punto de ubicación exacto en tiempo real 540 mil pesos ya instalado Un mes de servicio gratis Listo, para que lo tengan en cuenta Este es el empaque anterior muchachos Pero igual es el mismo GPS Sí, vamos a ver Que es este que estábamos viendo acá muchachos Solo que la presentación ya cambió Pero es el mismo dispositivo La misma calidad La misma garantía La misma efectividad Listo, para que lo tengan en cuenta Bueno muchachos Yo les dije que les tenía un descuento Y así es muchachos Si ustedes compran su alarma o su GPS A través de la página de ultra Esta que les estoy dejando acá Y usan mi código de descuento Van a tener un Pues se van a ahorrar ustedes unos pesitos Para que puedan proteger su moto Especialmente para esas personas Que no están acá en Bogotá Y que no pueden venir a Projet de Hacer su instalación Pero ojo, si usted quiere que su instalación Se haga acá en Projet LED Usted puede también comprar por la página de Ultra Ahí hay dos opciones Una es que usted compre sin instalación Y otra es que usted compre con instalación Si usted compra con instalación Va a encontrar un listado de instaladores Entre los cuales va a encontrar Projet LED Entonces cuando usted va a escoger Cuál es el instalador que quiere Usted escoge Projet LED Y parce, acá va a venir a la fija Para que le den todo bien instalado Ojo, esto es muy importante muchachos Es muy importante que ustedes tengan cuidado Cuando les instalen sus alarmas Que no les dejen el botón de reinicio Debajo de la silla Porque en muchos sitios hacen eso Y los ladrones ya lo saben Entonces vean Acá en Projet LED Lo que van a hacer es instalarle sus alarmas Y sus GPS de una manera bien oculta Sin que se vean cables por ahí sueltos Para que el sistema sea completamente seguro Porque de nada sirve que ustedes pongan Sus alarmas o sus GPS debajo de la silla Que el ladrón llegue, quite la silla Y lo arranque y ya la moto quede desprotegida Eso es muy importante Yo ya les he hecho varios videos De los dispositivos de seguridad De la alarma del GPS Y les hemos mostrado Cómo es su correcta instalación Y los tips que ustedes tienen que tener en cuenta Al momento de comprar ¿Listo? Entonces si usted no ha visto esos videos Lo invito a que pase por mi canal Y ahí va a encontrar toda la información detallada Del GPS y de las alarmas ¿Listo? Para que lo tenga en cuenta Nico, ¿Dónde están ustedes ubicados Para que las personas puedan venir a instalar sus alarmas? Calle 31, Bisur, número 68, N19 Eso es cerca al McDonald's de la primera de mayo Entre Boyacá y 68 Ahí estamos en la mitad Parce Ya tienen la información Ya pudieron ver Cómo pueden ustedes proteger sus motos Qué dispositivos hay disponibles Para que ustedes puedan proteger sus motos Ojo acá algo muy importante muchachos Yo sé que uno siempre va a querer cuidar sus cosas Y luchar hasta el final por ellas Parceros Por eso quizás la chica del video Se puede ver como ella evita Que le roben su moto Pero parce Muchas personas Lastimosamente no pueden contar la historia No les fue tan bien Cuando hicieron eso Afortunadamente a esta chica le fue muy bien Pero parceros Hay que evitar al máximo Tener esos forcejeos Yo sé Uno se va prácticamente a hacer Hacer cualquier cosa por sus cosas Muchachos Eso es entendible Porque uno ha trabajado muy fuerte por lo de uno Y no es justo que alguien se las venga a quitar Pero parce La vida continúa Y muchas veces Lo material se puede recuperar Y la vida no Entonces La idea de tener Estos dispositivos de seguridad Es que ustedes puedan evitar Al máximo llegar A estos forcejeos Que les pueden traer males muchachos Por eso Me tomé el tiempo De hacer este video Yo ya les he mostrado a ustedes Los dispositivos Les he mostrado a ustedes Cómo funcionan Hemos hecho videos Yo los tengo instalados en mi moto Desde hace más de un año Y no he tenido ningún problema Con la moto Ni eléctrico Ni funcional Ni de ningún tipo Por eso se los recomiendo Tantos muchachos Pero ojo No es solo también Tener estos dispositivos También es importante Que ustedes paguen un seguro Todo riesgo Para su moto Si es posible Eso también Créanme que les va a dar Mucha tranquilidad ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta Parceros Porque lastimosamente Hoy en día Se roban todo muchachos Y de todas las formas Ya no es como antes Que era simplemente Si usted dejaba su moto Por ahí mal parqueada Llegaba un ladrón Y se la llevaba No Ahora también Lo bajan a ustedes Su moto En un semáforo En cualquier esquina Y eso es lo que hemos visto En los videos Y por lo cual Estamos tan indignados Muchachos Pero bueno muchachos No les quiero hacer más largo Este video Ya tienen la información Como les dije Si quieren estar más atentos Y conocer más formas Para proteger su moto Así que síganme por allá En mis cuentas de redes sociales Especialmente en Instagram Que por ahí les subo videitos Con algunos tips O cositas Para que ustedes puedan proteger Y cuidar su moto ¿Listo? Parceros Gracias por acompañarme Si aún no se ha suscrito Al canal Lo invito a que lo haga Que le comparta este video A su amigo familiar Al cual le pueda servir Y no siendo más Eso es todo por hoy Y nos vemos en un próximo video Así que Chao Chao